Hola, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar a hacer este lindo maquillaje. Este maquillaje lo hice todo con productos Vogue. Ellos me estuvieron enviando como diferentes productos de sus líneas de Jolie de Vogue, por ejemplo esta paleta de sombras que está espectacular y también su nueva línea de productos que se llama Resits y voy a estarlos probando durante varios videos, no solamente en este, sino en varios videos a ver qué tal es la base y también me enviaron el corrector. Entonces espero les guste muchísimo este video, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les recuerde cuando subo un nuevo video. Aprovecho también para desearles un feliz año, espero que tengan un año increíble, lleno de experiencias muy bonitas, gracias por hacer parte de este canal, entonces espero la pasen muy bien, nos vemos, chao. Comenzamos limpiando el rostro con agua micelar, vamos a estar utilizando esta de Vogue y con un pomito lo que vamos a hacer es limpiarla muy bien. Después lo que vamos a hacer es que vamos a hidratar y con los deditos vamos a esparcir la crema hidratante. Ahora vamos a estar aplicando un primer y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar corrector en los párpados y con una brocha vamos a difuminar. Ahora con este polvo lo que vamos a hacer es sellar lo que acabamos de realizar. Ahora con esta paleta vamos a tomar el tono más claro y lo vamos a aplicar por todo el párpado móvil. Ahora vamos a estar utilizando este tono que es un poco más oscuro y lo vamos a ubicar en la parte externa del párpado y difuminamos. Tomamos este tono que es aún más oscuro y lo ponemos en la parte externa del párpado y también en la parte externa dejando como un espaciecito y difuminamos. Ahora vamos a estar utilizando este tono que tiene como brillante y lo vamos a aplicar en toda la parte como del centro y difuminamos. Ahora con este tono más claro lo que vamos a hacer es como dar un poco más de luz e iluminar. Ahora vamos a estar utilizando este delineador y vamos a hacer como un delineado bien dramático para este maquillaje. Ahora vamos a estar utilizando esta base y con una brocha la vamos a esparcir por todo el rostro y vamos a difuminar. Ahora vamos a estar utilizando este corrector y lo vamos a aplicar y luego con una brocha lo que vamos a hacer es difuminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora con polvo lo que vamos a hacer es que vamos a sellar todo lo que acabamos de hacer Ahora vamos a estar utilizando estos contornos y el tono más oscuro nos va a permitir como marcar muy bien la parte de los pómulos Aplicamos y difuminamos Y ahora vamos a estar utilizando este iluminador, vamos a tomar el tono más claro y en la parte de arriba de los pómulos vamos a aplicar y difuminar Luego vamos a estar utilizando rubor, aplicamos un poquito y con la misma brocha difuminamos Ahora pasamos a las cejas, vamos a estar peinando con este cepillito y luego lo que vamos a hacer es delinear Y rellenar las cejas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora vamos a estar utilizando esta súper pestañina aplicamos varias capas arriba y abajo y ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco de iluminador en la parte de la boca y en la parte de la nariz ahora por último vamos a estar utilizando este labial que seca en mate que es súper bonito lo vamos a aplicar y y y y y y Gracias por ver el video. Y sellamos con agua de rosas.